¡Qué verga! ¡Por favor! Hay que aplaudir, hay que aplaudir, si no brillas, se va a dormir, hay que aplaudir, hay que aplaudir, si no brillas, se va a dormir, hay que aplaudir. ¡A ver, controlamos! ¡Tiempo! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! Ok, 30 segundos, ahí está que vamos con todo. ¡Dale! ¡Buena! ¡Dale, dale, que termina! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, hijo de puta! ¡Listo! ¡A que no se callen a Torosario ahora! ¡No! 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 ¡Venga, ya te disto de mil! ¡No, puta, boludo! ¡Vamos, bro! ¡No, brudilo! ¡Dale, palo! ¡No, brudilo! ¡Que quede asentado los plachas, до evenos, cinco minutos seguidos! ¡Insoportable la puta que los parió! ¡Gracias por ver el video!